Hola Sebastián, bienvenido a este espacio de entrevistas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Te las gracias por darte el tiempo y conversemos de cómo estás, cómo ha sido este proceso de cuarentena y además saber cómo va tu término de doctorado allá en Vancouver. Hola Valeria, gracias por la invitación. Bueno, ha sido una experiencia bastante particular esto de la cuarentena o de la pandemia en general, que yo creo que nadie te prepara para algo si tú un poco. Ha sido bastante trabajo a pesar de todo, de que uno está en la casa y todo, pero igual hay harto trabajo. Los horarios están todos cambiados porque uno cuando está en la casa a veces necesita hacer otras cosas relacionadas con la casa, con la familia, así que hay que encontrarse, hay que buscarse los horarios para poder trabajar en la mañana o en la noche, después de almuerzo, cosas así. Y sobre todo, bueno, a veces pienso que una cuarentena cuando estaba, no sé, recién empezando el doctorado yo creo que hubiera sido mucho más difícil porque tenía que trabajar mucho más, porque tenía clases, tenía que entregar tareas, tenía cosas que hacer pero más rápido. y ahora ya estoy un poco más relajado porque estoy solamente haciendo investigación. Ya cuando empezó la pandemia yo ya tenía un postdoc listo, ya había aceptado una oferta de postdoc, así que ya sabía que iba a tener un trabajo después de terminar el doctorado. Entonces, en ese sentido fue un poco más relajado, que solo tenía que terminar la investigación y hacer mi tesis. Oye Sebastián, tú te fuiste a estudiar un doctorado a Vancouver, tú eres ingeniero civil matemático. ¿Cómo fue esa experiencia de tomar? Porque tienes tu familia contigo ya. O sea, no fue un tema individual, sino que una decisión familiar que ahora los tiene todas allá en Vancouver. Sí. Bueno, fue una decisión que tomamos mucho antes. Yo vine a Vancouver la primera vez como en el 2014 creo, o mal no recuerdo. Y ahí el profesor Gabriel Gatica del CIMA, él conocía a mi profesora, mi supervisor de ahora, la profesora Anili Manigam. Se conocían desde antes, se conocieron de hecho en el congreso que hace en el WANAPD. Se conocieron ahí en persona. Y entre ellos conversaron de que tal vez podría haber como un intercambio de estudiantes para probar... Para saber cómo les iba acá en San Montrezo. Y se me dio la oportunidad de venir en el 2014. A visitar. Creo que por dos meses. Entonces, ahí en ese viaje ella me ofreció aplicar al programa de doctorado. Bueno, no vine solo, vine con otros estudiantes. Entonces, entonces, no sé si puedo decirlo. Con Ernesto Cáceres. También era estudiante de tesis del profesor Gabriel Gatica. Y recuerdo que nos ofrecieron el programa de doctorado. Y yo hablé con mi... Bueno, en ese tiempo éramos novios, éramos pololos con mi señora. Entonces le pregunté si es que le gustaría venirse. Y lo hablamos un poco y al final decidimos que sí, que sería una buena experiencia. Pero en ese entonces, en el 2014, no teníamos una hija. Todo día. Y al año siguiente, después de decir que sí, nos casamos. Como al año después. Un poco menos de un año después. Terminamos, los dos terminamos nuestras carreras en Chile. Ella es terapeuta ocupacional, terminó eso. Y yo terminé mi tesis en la Facultad de Ciencias Prísticas y Matemáticas. Y ahí empezamos como a armar nuestro viaje. Armar nuestro viaje. Después nos dimos cuenta de que no íbamos a estar solos en el viaje. Así que lo repensamos. De hecho, pensamos en no venir en algún momento. Pero al final decidimos que tal vez venir y tener la oportunidad de tal vez quedarnos y criar a nuestra hija acá. Sería una buena oportunidad para nosotros y para ella. Entonces decidimos venirnos y probar. Igual ha sido difícil porque te decía que acá vivir es súper caro. El sueldo de estudiante no es bueno. Entonces tuve todos los semestres aplicado a todas las becas que había. Pidiendo siempre el máximo de horas de trabajo que podía. Entonces tampoco tenía... Era complicado cuando tenías que estudiar para tus clases, ¿cierto? También trabajar por el sueldo. Y además tener la familia a un lado. Era como un trabajo full time, pero así full time, 24 horas. Oye, Seba, pero ahí es importante porque tiene el apoyo emocional de tener a tu familia contigo. Porque no es como irse a un país con un idioma distinto, aunque se pueda manejar bien, ¿cierto? No es lo mismo, no es la misma dinámica, no es la misma forma de trabajo. Claro. Te digo tu hija. Creo que vas a tener que editar. No, no te preocupes. Que saluden nomás. ¿Quieres saludar? No, aquí tenemos un cambio de horario, porque ya es mucho más temprano, así que se está despertando. Sí. No, tenía muchas ganas de comunicarse. No, siempre hace eso cuando me escucha en reuniones en la mañana, abre la puerta, mira y se va. El apoyo emocional, eso es súper importante. La salud mental es algo súper importante. Sobre todo cuando decides irte a un lugar donde nadie te conoce, dejar toda tu familia, tus amigos, de toda tu vida, ¿cierto? La salud mental es súper importante, entonces tener una familia ayuda mucho a eso. Uno está súper ocupado, estresado, ¿cierto? Por otras cosas, pero creo que si tú pones las cosas en la balance, es mucho mejor tener una familia contigo o una pareja que sea leal contigo, que te apoye. Y no solamente de ello hacia ti, sino que tú también tienes que apoyar a tu familia, obviamente, cuando hay planes, ¿cierto? La otra persona quiere hacer otra cosa, uno también tiene que retribuir a eso. No, y la dinámica que generan ustedes también, bueno, primero como relación y después como matrimonio también fue importante porque en el fondo conversaron, se plantearon este desafío y lo dieron como una oportunidad para ambos y para la familia, ¿verdad? En el fondo, lo conversamos antes en la entrevista, tu hija obviamente va a tener otras habilidades, tú me comentabas del tema del inglés, por ejemplo, que sabemos que el inglés es un tema, nos cuesta mucho ser bilingüe. Claro, claro, porque cuando tú vives en un país que tiene un idioma, ¿cierto? De hecho acá, igual pasa, te voy a explicar, es difícil aprender otro idioma porque no tienes muchas instancias para poder practicar ese otro idioma. Porque, por ejemplo, de hecho nosotros tenemos una buena amiga, ella es profesora de inglés en Chile, se vino para acá. Y ella me decía que, claro, porque ella estudió inglés, ¿cierto? En sus clases eran todas en inglés. Ella estudió en un liceo, en un colegio de inglés. Entonces decía que eso le ayudó mucho, pero si tú estás con dos horas de inglés a la semana, o tres horas de inglés a la semana en un colegio, después llegas a la UB y no tienes nada de inglés, es imposible que vas a aprender si no tienes la motivación personal de hacerlo. Entonces, vivir acá, primero hay gente de muchos lados, gente que habla su propio idioma, no solo inglés. O sea, por ejemplo, yo al principio tenía, en la oficina teníamos gente de China, de Irán, de India. Entonces uno empieza como a aprender todo esto, como a cosas pequeñas, y cómo decir hola, cómo decir esto, cómo decir esto, en los diferentes idiomas. Y crecer también, una familia que habla español, y tener a una hija, un hijo, le das la oportunidad de que ya, por defecto, puede aprender al menos dos idiomas. Si no lo haces bien. Porque muchas veces que los niños crecen entendiendo el idioma de los papás, pero no lo hablan. Porque cuando son pequeños no ven la necesidad de hablarlo. Entonces se les olvida, nunca lo practican. Hay muchos niños que los papás les hablan, por ejemplo, en un idioma, y ellos lo responden en inglés. Porque no saben hablar el idioma, lo entienden, pero no saben hablar el idioma. Entonces igual hay que tener cuidado en ese sentido. Oye Sebastián, y ahora que, bueno, entiendo que esta semana, bueno, esta entrevista va a salir el jueves. O sea, va a salir un día antes de tu defensa, porque tu defensa de doctorado es el viernes. Viernes, sí. Así es. Cuéntame, ¿cómo ha sido eso de, o sea, de qué se trata tu investigación primero? ¿Y cómo la has dado cierre ya a este proceso allá? Bueno, mi investigación ha tenido varias partes. Es como definimos los proyectos con mi supervisor al principio. Y dentro de eso hemos agregado y hemos sacado cosas que sean parte del programa de investigación que yo quería hacer durante el doctorado. He trabajado con, uno de los proyectos es como bien, como matemáticos, si se puede decir, como aplicado a matemáticas. Y el otro es aplicado a biomecánica. Ya. Tal vez, el tema de matemáticas es un poco difícil de explicar, pero se trata como de, se llaman modos de vibración, si lo puedes decir así. Y estudiamos como las formas o la geometría de los objetos que optimizan estos modos de vibración en algún sentido. Y es un problema bastante complejo porque matemáticamente no hay, no, es difícil encontrar esta, esta, optimizar estas, estas formas. Es súper difícil. Pero usamos un método y lo aplicamos a un problema en particular, a varios, a algunos problemas en particular y funcionó bien en eso. Entonces esperamos que la gente que trabaja en esa área empiece a usar el método. Porque antes usaban otros que necesitaban mucha... Ustedes me están confundiendo en inglés con el coño. Necesitaban como mucha... Necesitaban pedirle mucho a lo que estabas tratando de optimizar para que pudiera funcionar. Es que no quiero hablar nada de matemáticas, así que quiero dejárnoslo así como bien breve. Y el otro es, que es más fácil de explicar, he estado trabajando en modelación de músculos disqueléticos. En mamíferos más que nada. Entonces nosotros lo que hacemos es como tomar una geometría en tres dimensiones y le asignamos propiedades de geometría que son relevantes para los músculos. Y después vemos qué es lo que pasa si le aplicas fuerzas externas e internas. Y esa es la otra parte que estamos haciendo. Propusimos un modelo físico para poder describir cómo se forma el músculo cuando, por ejemplo, no estás levantando pesas, o tienes que caminar, o vas en la bicicleta. Sí, Sebastián, y tú ahora, también, bueno, antes de comenzar la entrevista, me comentaste que ya tenías listo tu postdoctorado y te ibas a otro lado de Canadá. Cuéntame un poco dónde vas. ¿Qué es lo que te vas a hacer allá? Mira, me voy a ir a una ciudad que se llama, es un nombre nativo, se llama Saskatoon, es un nombre nativo de acá, y que está como, bueno, ahora con todas las restricciones de viaje no vamos a poder volar, vaya, no podemos tomar aviento. O sea, se puede, pero es súper riesgoso, no lo voy a hacer. Vamos a conducir, son 17 horas de conducción. De aquí allá, súper lejos, y está como en el interior. Entonces, lo primero que tenemos que lidiar, con lo primero que tenemos que lidiar, va a ser el clima, porque allá está lejos del mar, acá estamos al lado del mar. Entonces, como bien parecía a Concepción, allá es el interior, entonces el clima es más seco, en verano es mucho más caluroso que acá, y en invierno es mucho más helado que acá. O sea, en verano llegan a 35 grados, y en invierno llegan a menos 40, entonces es súper extremo el clima. Bueno, allá, como llegué al postdoctorado fue, yo apliqué a una beca de acá, de postdoctorado, y me la gané. Y decidí trabajar con la persona que está en la universidad ya, porque él hace harta matemática aplicada a la industria. Tiene muchos contactos con empresas acá en Norteamérica, y él aplica análisis numérico, que es lo que yo hago, en la industria. Y eso me gustó harto, yo quería encontrar un postdoc donde yo pudiera tener alguna conexión con la industria, porque muchos de los postdocs son solamente académicos. Yo no quería eso, yo quería aplicar a algo donde yo pudiera tener, colaborar en algún proyecto con una empresa, te fijas. Eso quería ir. Entonces, por eso me decidí ir allá, a trabajar con el profesor, se llama Raymond Spittery. Oye, Seba, y viendo todo este recorrido que tú has hecho ya para ir perfeccionando tu carrera, y dándole la orientación que tú querías en el fondo, con el apoyo de tu familia, ¿cómo ves la iniciativa? Porque en algún momento también comentaste que fue súper importante poder visitar Canadá anteriormente, y con eso tener una visión de lo que podías tú desarrollar allá con un doctorado, generar un vínculo con profesores que en el fondo te aceptaron también en los programas. Bueno, ¿cómo crees que en el fondo esas iniciativas importan y marcan una carrera de, bueno, en este caso, un ingeniero civil matemático? Mira, generalmente acá el sistema funciona como tú tienes que contactar a un profesor para poder ver si que puedes quedar. Eso es lo primero que tienes que hacer, que es un poco raro porque en otros lugares tú aplicas al departamento directamente, o a la universidad. Acá no, es mejor, es mejor. Bueno, y eso es algo que mucha gente de otras partes del mundo no sabe del sistema como hay que hacer. Uno llega y aplica directamente a la universidad. Pero acá es como, es mejor contactar al profesor y ver si es que, lo primero que tienes que ver es que te guste la investigación que hace ese profesor, los proyectos que tiene, ¿cierto? ¿Qué te gustaría hacer a ti? Lo contactas y si les gusta tu CV. Y si es, generalmente, bueno, algunos profesores si ven tus notas, les gusta que tengan buenas notas. Lo cual es una desventaja porque en Chile generalmente las notas son más bajas en escala. Porque la escala acá es relativa, mientras que en Chile es absoluta. Es un gran cambio. Que muchas veces tú ves un alumno, siempre en un curso va a haber una más, o un 7. Acá en Chile no. Si la nota máxima fue un 5, esa es la nota máxima. Es como que nos suben la escala. Entonces esas cosas no las saben ellos tampoco. Pero mi supervisor de ahora, mi profe guía, ella como que sabía eso, entonces no le interesaba tanto la nota. Entonces era como más, a ver, ¿qué sabes? Ahora apliquemos eso. De hecho, eso fue lo que le gustó de nosotros cuando fuimos al primer viaje. Ella nos dio un problema cada uno, a mí y a Ernesto. Y como eso fue nuestro test, ¿te fijas? Con eso ella vio así que podíamos. Y nosotros teníamos respuestas súper rápido porque teníamos un buen background de concepción. Habíamos tenido muchas clases, ya sabíamos cómo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces a ella le gustó harto eso. Y de hecho han venido varios chilenos desde el Departamento de Ingeniería Matemática a ser un doctorado acá y ahí, bueno, yo fui el primero y hay tres más ahora. Es lo mismo porque a la gente de acá, a los profesores que hacen análisis numéricos, les gusta harto el background que nosotros tenemos en el DIN. Qué bueno que lo menciones porque en el fondo motiva a los estudiantes que sabemos este año no ha sido fácil para nadie, pero sobre todo para los estudiantes, también los de primer año, lo conversábamos también con otro profesor, con un profesor de física, que para los de primer año, ese año de contacto, de hacer los amigos, el grupo de estudio y todas esas cosas, sobre todo en la Universidad de Concepción, no se generó. Entonces que tú lo puedas compartir así como la experiencia y lo bueno que es acercarse a sus profesores, buscar las experiencias, compartirla como tú la estás haciendo ahora, para que la vean como opciones de continuar desarrollando su carrera. Claro, sí. Creo que es, lo que pasa es que uno cuando está en Chile, uno piensa que las universidades de Europa o de Norteamérica son las mejores. Y que, por ejemplo, no sé, en Harvard, probablemente los exámenes son mucho más difíciles que los de cosas. Y a veces eso no es tan real, no es de todo cierto. Porque esos rankings que tú uno ve y donde Harvard siempre es la primera o Oxford es la primera, no solamente ven la parte como académica o la parte de clases, se fijan en la parte docente, sino que ellos también ven la parte de investigación. Entonces muchas veces uno piensa que por viniendo de una universidad que nadie conoce en el mundo es como, ah, no sé nada comparado con nosotros. Claro, entonces cuando yo llegué acá yo tenía compañeros de universidades súper grandes, digamos, como la universidad de California en Berkeley, que es súper conocida, y no había ninguna comparación de lo que yo sabía con lo que sabía esa persona. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y a veces uno se siente intimidado por esas cosas. Que hoy voy a ir a competir con tal persona que viene de tal universidad. ¿Se fijan? Entonces, a veces uno tiene que... Nosotros también estamos en una de las mejores universidades. Sí, pero a lo que voy es que la gente no conoce mucho universidades en otras partes. De hecho, yo, hay muchas universidades que he conocido acá en Canadá en particular con los que no tenía ni idea de que existían y son súper buenas. Claro. Es como... La misma universidad que yo me voy ahora. Yo nunca la había escuchado en mi vida. Nunca. Pero eso es lo que tú dices, pues, Sebastián. Es como, en el fondo, abrirse a conocer lugares nuevos. Que una etapa puede ser el doctorado y que después puede estar trabajando como tú lo estabas haciendo y cambiarte radicalmente a un lado opuesto, al otro lado de Canadá y conociendo y llenándote de una cultura que es distinta para después volver a Chile, obviamente, a aquí a devolver la mano, como se dice con las becas. Claro, sí, porque postulé a becas Chile y... ¿Cuándo? Postulé en el 2016. Y afortunadamente me la gané. Así que, claro, ahora... De hecho, estoy en conversaciones con una empresa que le gustaría trabajar conmigo. No sé cómo lo voy a hacer ahí con la retribución, pero voy a preguntar si es que puedo comenzar ya inmediatamente con eso. Porque me gustaría, siempre ha sido mi idea de hacer ciencia relacionada a los problemas que tienen en Chile. Eso siempre me ha llamado la atención. Y realmente, para hacer ciencia en lo que yo hago, no necesito estar ahí en concepción para hacer lo que yo hago. Yo lo puedo hacer de cualquier lado. Yo creo que hoy en día, con esto de la pandemia, sobre todo aquí en Chile, ya nos quedó claro que hay muchas cosas que se pueden hacer online. O sea, estamos funcionando, si no es así. Pero quizás fue un poco a presión, porque no era normal, o sea, no era lo cotidiano. No es que no fuera normal, no era lo cotidiano. O sea, no había, por ejemplo, programas de postgrado online. Eso era caso que se sabe. Sí, de hecho, aquí el gobierno de Canadá, al menos del mes que empezó la pandemia, advirtió a la gente internacional, especialmente a los estudiantes, que si querían irse a sus casas, a sus países, que se fueran y que los estudios podían seguir online. Ni un problema. Que de hecho en Estados Unidos fue una problemática bien grande, porque el gobierno de Trump no quiso hacer eso al principio. Sí. Fue como, sí, fue una pelea. Acá no, desde el principio dijeron, no se preocupen, no van a perder su estatus, porque el problema es que tú, como tienes una visa, un permiso de estudio del gobierno, el permiso de estudio dice que tú tienes que estar más de la mitad del tiempo presencialmente en el país. Claro. Pero eso lo derogaron mientras estuviera la pandemia. Hasta que ya pudieron volver. Pero, bueno, pueden viajar ya, pero no es recomendado viajar. De hecho, creo que han salido estudios que no se recomienda viajar internacionalmente hasta como el 2024. Bueno, en todo caso, en Chile, acá, no le recomendamos a nadie volver. Por favor, no vuelvan. Por favor, no vuelvan porque estamos mal. No, hemos estado, la verdad es que se habla, se generaliza porque obviamente estamos todos a cabo. Pero lamentablemente, sí, hay muchas acciones que obviamente dependen de cada uno, que tampoco se han cumplido. Entonces, tenemos muy malos indicadores. Con cordón sanitario, con cuarentenas en ciudades, y así. Y aún así, de hecho, yo estoy trabajando con un grupo de personas, que no sé si has escuchado hablar del comité científico. Sí, pues estuvimos entrevistados a Camilo. Camilo está ahí dentro de su comité. Sí, ya. He estado mirando lo que hacen ellos y apoyando un poco, dando mi opinión ahí. Entonces, he estado siguiendo el panorama de Chile bastante cerca. De hecho, yo creo que más cerca que lo que estoy viviendo acá. Porque acá de acá no veo tanto los datos, sino que más las noticias y las recomendaciones del gobierno. Pero ahí en Chile he visto los datos duros que salen del ministerio, ¿cierto? De otros lados. ¿Y cómo ha sido eso, Seba, igual? Porque independiente de que tú estás en un país con una mejor situación, frente a la pandemia, tú tienes igual a familiares acá, tu señora tiene familiares acá. Ahora, me imagino que en algún momento fue un estrés. Un estrés, no poder estar cerca de tu otra familia, del resto de tu familia. Claro, y para nuestra familia también fue estresante al principio no estar con nosotros. Pero, por un lado, nuestra familia como que estaba tranquila, porque nosotros les contábamos que el gobierno tomó buenas medidas desde el principio. La gente hace un poco más de caso que en Chile. De hecho, la mascarilla todavía no es obligatoria acá. Ahora recién la están colocando obligatoria para lugares como el bus, el metro, lugares así. Pero nunca han puesto obligatoria y esos tipos de medidas que en Chile ya están, como que te dan a entender un poco cómo funciona la sociedad entre un país y otro. Porque a pesar de que no hay mascarilla, los casos no son tan altos. Pero igual, en un momento, yo estuve bien estresado. De hecho, hace dos o tres semanas, porque mi familia entera se infectó con COVID ahí en Concepción. ¡Qué fuerte! Creo que mi papá viaja para trabajar y en uno de esos viajes se infectó. Y mi mamá estuvo bastante mal, entonces pedí permiso en el trabajo porque no podía trabajar. Estaba bien estresado. Estaba casi todo el día con ellos por videollamadas. Bien estresado porque uno, por último, claro, tú no lo puedes ir a ver si están con COVID. Pero por último ir a dejarle comida, ir a dejarle remedios, que después necesitar esas cosas así no las podía hacer. Entonces fue bastante duro. No, es difícil. Yo también tuve familiar con COVID. Y estando acá, igual era difícil porque tú sabes que no te puedes acercar. Como uno lo haría si fuese, no sé, un resfriado o otro tipo de enfermedad. Pero como tú bien decías, sí, pues complejo. Es complejo. Qué bueno que te dieron la oportunidad de poder desconectarte un poco del trabajo. Y qué bueno también que tu familia se encuentre bien. Porque también esa es otra realidad que, a diferencia quizás de otros países, un comportamiento, acá en Chile sin importar el estrato social, o sea, estamos hablando de gente con plata o gente sin plata. Ya como nos gusta aquí en Chile ser polarizado o es blanco o negro, acá, igual, la gente en ambos sectores discrimina mucho al vecino o a la gente que tiene COVID. Que es complejo. Porque en vez de ayudar y ser un apoyo para, o sea, preocuparse por el prójimo en el fondo, como seres humanos que no estamos solos, nos saca como un lado negativo de esta humanidad que tenemos. Sí, sí, de hecho he visto noticias donde tratan de quemar las casas. Sí. Súper chocantes. Por eso yo te decía que mejor se queden allá. Que tengan ya su desafío. Mira, algo muy bueno de acá, que ahora ha jugado como a favor de la gente, es que el sistema de salud acá es completamente público. Es como tener FONASA para toda la gente. Pero FONASA tramo A o B. Exacto. Porque tú cuando vas, nunca te van a preguntar por plata. Nunca. Te ha hecho una amiga, le pasó que ella quería ir a pagar en una consulta médica, quería sacar su plata, y la niña le dijo, ¿qué estás haciendo? Así como, raro, ¿qué estás haciendo? Yo necesito plata. Porque acá, toda la gente tiene seguro que está cubierto por el gobierno. Entonces, la gente paga más impuestos en su sueldo, y a final de año, y esos impuestos el gobierno los usa para hartas cosas, y entre ellos está la salud. ¿Qué es un derecho de universidad? Claro. Pero, bueno, la diferencia con Chile es que acá se pagan hartos impuestos. El impuesto mínimo al sueldo es 22%. Mínimo. Y dependiendo de cuánto ganas, va subiendo. Entonces, hay gente que llega a pagar la mitad de su sueldo el impuesto. Mientras que en Chile el impuesto al trabajo es súper bajo. Entonces, esas son cosas que a veces la gente habla en estos estallidos sociales que no saben. ¿Por qué en otros países funciona y en Chile no? Bueno, esa es una rosa. Sí. No todo, pero es una rosa. Sí. Y es bueno que lo aclare, porque en realidad, claro, uno se puede con la idea de que debería funcionar de igual forma, pero la realidad del país es distinta, y además también del capital humano que hay, también es distinto. Claro. Claro. Claro, el capital humano. De hecho, en Chile se está viendo como un cambio, como que va hacia lo que se vive acá en términos de capital humano, porque hay harta gente ahora que está bien preparada, así como, por ejemplo, doctores. Hay muchos doctores en Chile ahora. Y, pero también hay, acá lo que pasa es que se traen muchos inmigrantes para que puedan llenar los puestos de trabajo, en todos los niveles. Desde la persona que rompe piedra en una construcción hasta la persona que es gerente en una multinacional. Siempre están tratando de traer inmigrantes porque falta gente. El gobierno de acá trata de mantener un estándar de vida para la gente que vive acá. Entonces, eso significa muchas veces crear nuevos puestos de trabajo. Y para esos nuevos puestos de trabajo a veces no tienen la suficiente gente. No tienen la gente que se necesita. Entonces, el gobierno llama gente de afuera, calificada, para llenar estos puestos de trabajo. Y en Chile se está viendo un poco, en cierto sentido se está viendo esto, con la llegada de inmigrantes de otras partes de Latinoamérica. Y llegaron a trabajar, bueno, tal vez por otros motivos. Tal vez el gobierno no los llamó a por qué necesitaban mano de obra. Pero tal vez se está viendo este cambio como de choque cultural, ¿sí que se puede decir? Este cambio de que hay gente de otras partes del mundo que está viniendo al país, ¿cierto? Y está buscando trabajo. Que muchas veces acá también pasa eso, que gente que ha vivido toda su vida acá dice que la gente viene a quitarles el trabajo. Porque uno entiende muchas veces que el gobierno en realidad es que necesita poner gente en ese puesto de trabajo para que esa persona mantenga su nivel de vida. No ven eso, ¿sí? Entonces, bueno, es difícil explicarles también cuándo están gritando en la calle. Cosas racistas, así. Muchas veces los ataques racistas que uno ve en Norteamérica pasan por eso también. No son cosas que salen en las noticias. Son parte de las políticas migratorias que se realizan en los países para, como tú bien decías, nivelar varios indicadores, como por ejemplo el envejecimiento de la población, que ya sabemos, hay países en Europa que están necesitando constantemente personas jóvenes, familias, que vayan con niños, se les paga para que tengan hijos, se les paga muchas cosas para que tengan familia, porque la población está envejeciendo. Claro. Así nomás es. Lo que también es un problema en Chile ahora. Desde hace unos par de años atrás la población está envejeciendo. Porque nuestra generación ya no quiere tener hijos. Entonces, no mucha gente quiere tener hijos ahora. Porque es caro, es difícil tener hijos, yo entiendo eso. Claro, porque también está la proyección de darle un mejor bienestar. Y también porque sabemos, estamos súper conscientes, que para tener un estándar de vida mejor, no se pueden tener los cinco niños que se tenían antes. No, no, porque ahora... Los cinco niños tienen que ir a un colegio, tienen que aprender otras actividades, talleres y cosas, tienen que ir a la universidad y eso implica sus cinco matrículas, con donde muchas veces no se da beneficio de becas. Entonces, es una realidad. Claro. El costo de vida hoy en día es demasiado caro, no se pueden tener cinco hijos. Eso es todo. O sea, tú puedes, pero es difícil. Ya tener dos hijos es caro. El costo de vida en las casas son caras, la comida es cara, todo es caro. Entonces, no es lo mismo. Hay varios estudios que comparan eso entre la generación de nuestros papás o nuestros abuelos con la generación de ahora. Y los costos de vida ahora son altísimos, entonces no es difícil criar hijos así. Bueno, y para aquellos que quieran tener hijos y quieran, ¿cómo se llama esto? Seguir estudiando y potenciándose. Igual países como Canadá, por ejemplo, ¿son alternativas para perfeccionarse en diferentes áreas? Sí, sí, hay... Mira, acá yo no sabía esto, pero nosotros cuando llegamos nos dimos cuenta de que yo como tenía un permiso de estudio y yo estaba casado con mi señora en ese entonces, a ella automáticamente le dan una visa de trabajo. O sea, ella podía buscar trabajo. A veces tú puedes argumentar y decir, no, pero yo quiero una visa de estudio porque estoy aplicando a este lugar o tengo esta carta de aceptación. Pero por defecto un permiso de trabajo, entonces, en ese sentido, como el sistema te ayuda un poco para que... Porque el gobierno sabe que si tú eres estudiante no ganas mucha plata. Entonces probablemente no te va a alcanzar la plata para tu familia si eres solo estudiante. Entonces ellos le dan a tu cónyuge y le dan ese permiso de trabajo. Y que no necesariamente tienes que estar casado. La ley de unión civil acá sí se toma en cuenta. O sea, que en Estados Unidos no vale. Por ejemplo, si tú tienes en la unión civil, también cuesta como cónyuge. Entonces también tienes el mismo beneficio con el gobierno. Puedes trabajar. Si tienes hijos, el gobierno le da como un sueldo a la esposa por tener un hijo, para mantener los gastos del hijo. Entonces, como... Hay varias ayudas acá, porque también lo que decías tú, acá la población se está envejeciendo también, entonces ellos quieren gente que traiga niños. De hecho, desde que yo llegué, han cerrado como 10 colegios en la ciudad, porque una no hay suficientes niños y otra porque no hay suficiente plata para eso. Bueno, eso no es lo que dicen ellos. Entonces, tú ves que hay como una necesidad de recambio. De hecho, una vez, yo venía con mi esposa y mi hija y cruzamos la frontera y el oficial de inmigración nos realizó los pasaportes y todos nos hicieron las preguntas de siempre y al final nos pasó un folleto, un flyer, diciendo así como... Y nos dijo, por favor, piensen aplicar a residencia permanente. Nos dijo el tipo. Nos pasó el flyer con la información. Y cuando yo cruzo solo, nunca me dicen eso. Entonces, cuando me vieron con familia, me pasaron el flyer, pero cuando pasaba solo, nunca hablo de eso. Claro. Porque lo consideran importante y además porque en el fondo también, culturalmente, saben que es importante una familia para ir mejorando los indicadores porque la población está envejeciendo. Claro. Sí. Ya, Sebastián, yo creo que hemos conversado de todo en esta entrevista. Personalmente, me alegra mucho verte bien, conocer a tu hija ahí en su pequeña intervención, pero que estés acompañado también es muy importante para ir avanzando en los desafíos profesionales que al final son individuales, pero cuando ya estás estás como en una situación como la tuya que es una familia, ya vas a hacer de toda la familia el desafío de que el papá avance y termine su doctorado y esperamos que te vaya muy bien además este viernes. Gracias. Gracias. Estoy preparando para el viernes, así que... Muy bien. Vamos a estar todavía la facultad pendiente para que te vaya muy bien y también puedas continuar después con tu postdoctorado y ya una vez que pase quizás esto de la emergencia puedan volver como familia también acá a Concepción. Eso, quizás en cuantos años más va a ser eso, pero es verdad que se puede hacer en algún momento. Y si no, voy a tener... Sí, y confianza. Y si no, puedo volver permanentemente iré a visitar igual porque tengo amigos y familia en Concepción. Claro. No, sí. Siempre llama... La Tierra siempre llama. Así que... Sí, uno extraña todo. De hecho, a veces he soñado con la fuente alemana de Concepción. A ese nivel. Ya volverás a disfrutar de lo completo de la fuente alemana y la mañonese. Es una cosa especial. Gracias, Valentín. Te pasaste. Muchas gracias y cuídense mucho. Gracias a ti. Igual tú. Que estés bien. Gracias.